Como es público conocimiento de la tormenta que hubo la vez pasada y la finca tomó todos los recaudos para después trabajar, digamos, teníamos el encargado de campo en la finca, el Pongo, que me informaba cada momento lo que estaba pasando, porque nosotros no pudimos ingresar el primer día. Ayer recién pudimos ingresar en las horas de la mañana, con tractor, y ahí recorrí toda la finca junto con la directora de la escuela, de la escuelita del Pongo, y bueno, vimos las necesidades de la gente y que ya están más o menos solucionadas todas las necesidades. Hablé con el jefe, el administrador de EGESA, el señor Linares, para que arregle el tema de la energía eléctrica, que anoche ya tuvieron energía eléctrica en la zona del Pongo, y bueno, que hoy tendrían que seguir trabajando EGESA en el tema, y bueno, el agua potable no se cortó, se cortó por parte, pero ya lo solucionamos también, y ahora la finca del Pongo brindó ayuda en el tema de agua mineral, lavandina, y algunos calzados, ropa, todos para la familia que tuvieron el problema del empoco de inundación. Contador, ¿qué cantidad de familias aproximadamente estarían en esta situación que necesitan la asistencia de todos? Y sí, más o menos ayer recorrimos, y serían un poco más de 20 familias que están en esas condiciones, y que no sufrieron muchos años, recorrimos las viviendas, y hubo dos familias que ingresó un poco el agua, no puede ser ni 5 centímetros que ingresó en la vivienda, pero nada más, y ya charlamos con la señora que vive en la vivienda, y le brindamos toda la ayuda desde parte de la administración.